Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Capiris nomás Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Feliz Navidad, prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad, prospero! ¡Feliz Navidad, prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad, prospero año y felicidad!